Gracias, buenas tardes. Yo muero de hambre, me imagino que también. Como siempre, muchas gracias Adriana por estar presente en esta reunión. Y pienso que mi presentación va a ser un corolario de todo lo que se ha discutido esta mañana. Gracias. Gracias. Y quiero dejarles planteada una pregunta. No sé, ¿hace cuántos años estamos hablando de servicio ecosistémico? ¿10, 15? Más o menos. Y ustedes saben que este término surgió para un poco acercar las ciencias biológicas, las ciencias económicas, y un poco, ¿no es cierto?, que se acerquen esos dos cuerpos de conocimiento y valorar esta conservación, promover la conservación de la naturaleza y la naturaleza que nos sustenta la vida. Pero la verdad es que no se ha avanzado tanto. Entonces, la pregunta para la reflexión final, y quiero hacer una presentación corta para dejar tiempo para eso, es por qué no ha sucedido. Y quizás tiene que ver con lo que Rodrigo hablaba de los pagos por servicios ecosistémicos hace un rato, y que no siempre se cumple esto de la teoría económica para su promoción. Entonces, a mí me pidieron hablar de agua, pero agua es un elemento de una serie de servicios ecosistémicos que están relacionados con la agricultura. Es un buen punto de entrada, sí, pero el marco de la FAO para el tema de incentivos, y no estamos hablando de pagos, estamos hablando de esquema de incentivos, es mirar más de un servicio ecosistémico en un paisaje productivo. Entonces, con ese marco en la cabeza voy a estar guiando mi presentación, que espero que dure 10 minutos, y aquí me puse un contador. Para después hablarles de un par de casos de estudios, porque en esta pregunta de por qué no han funcionado, también ha habido un esfuerzo de FAO de levantar casos, y de documentar y de abrir foros de discusión, de qué hace factible que estos incentivos funcionen, y qué limitantes tiene en otros casos para que no avancen. El agua, el agua como elemento esencial de la vida, el agua que es en sí mismo un servicio ecosistémico, pero a su vez también determina los otros servicios ecosistémicos. Entonces, no olvidar que tenemos un escenario, y esto es solamente para recordarles, América Latina es el continente que tiene más agua per cápita, disponibilidad de agua fresca en el mundo, 36.000 metros cúbicos por persona por año, y el promedio mundial es 6.000. Pero se nos olvida a veces la desigualdad que hay entre países, entre regiones, y con un tema de cambio climático que la va a hacer más escaso el recurso, más conflictos entre los usos del territorio, ¿no es cierto? Se estima que por cada grado de aumento de temperatura global, 7% de la población podría reducir la disponibilidad de sus recursos hídricos en un 20%, y eso es importante para tenerlo en cuenta como el agua clave en la mantención de servicios ecosistémicos. Y no voy a entrar en el rol de la agricultura en la mantención de esos servicios, ¿no es cierto? Sabemos que en muchos casos tiene un rol perjudicial y tiene externalidades, pero también hay muchas prácticas que son sostenibles, llámese sustainable land management, climate smart agriculture, el término que ustedes quieran usar. Hay muchas, hay muchas, pero hay barreras para la implementación, para que la adopción sea a propicia, pero también hay barreras de información. Entonces no sabemos muy bien cuánto es la capacidad de infiltración si yo ocupo esta práctica agrícola para mi acuífero, cuánto se me va a bajar el pozo si uso esta versus la otra. Entonces, tal vez muy pocas prácticas tienen el nivel de medición que hemos visto en las otras presentaciones. Arturo nos hablaba en la mañana del bosque que era el bosque estrella en el mundo, pero hay otras prácticas mucho más pedestres que no tienen medición y que los agricultores es muy difícil traducir esa información para que ellos tomen decisiones porque no tenemos medición. Entonces, cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, es importante recordar que no hay solo un servicio ecosistémico asociado a la agricultura, son varios. Entonces, son los iconitos que ustedes ven al lado izquierdo que tienen que ver con la provisión, ¿no es cierto?, de alimentos principalmente, pero de otras cosas, fibras, etc. con el tema cultural, el paisaje, ¿no es cierto?, con la regulación del clima, no solo captura de CO2, pero también los eventos extremos, etc. Entonces, lo rescatable de esta lámina es ese enfoque de paisaje que necesitamos tener en las intervenciones cuando nosotros diseñamos un sistema de incentivos para fortalecer los servicios ecosistémicos. No solo una mirada no sectorial, no solo al agua, no solo a la biodiversidad, no solo un enfoque ecosistémico. Entonces, ahí hay un ejemplo de todos los servicios que pueden estar involucrados en un ecosistema, un agroecosistema, un paisaje productivo, un agropaisaje, como nos decía el colega de Costa Rica. Y no voy a entrar en detalle en eso, pero tenemos temas que tienen que ver directamente con la producción. Entonces, un agricultor para él es mucho más factible que uno demuestre que la conservación en terrazas genera un pasto que puede ser forraje alternativo para sus animales y con eso vean una utilidad en ingresos. Que la rotación de pasturas también le trae una fertilización asociada, ¿no es cierto? En fin, una serie de beneficios que tenemos que traducir al lenguaje del productor, como ya se ha dicho. Y en ese sentido, entonces, uno puede convocar a distintos actores con distintos esquemas, financieros y no financieros, ¿no es cierto? Y acá hay una lámina que lo explica mejor. Entonces, podemos tener programas públicos como ministerios que financian subsidios para ciertas prácticas. Acá en Chile hay un programa al CIRS que hace eso. O certificaciones, donaciones de ONG, en fin, una batería de instrumentos que pueden ser parte de un programa de incentivos para los servicios ecosistémicos en la agricultura. No solamente el pago por servicios ambientales. Pero hay una serie de barreras y las barreras se pueden, entonces, con este esquema de un paquete de opciones, ¿no es cierto? Que aquí tenemos algunas que son inversiones que están promovidas por la política, ¿no es cierto?, de prohibición de uso. Y en el otro lado tenemos esquemas voluntarios que pasan desde temas culturales, desde temas éticos, sociales, hasta temas de consumidores, de mercados, de preferencias de mercados. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de incentivos o un paquete de incentivos, no olvidar, o sea, no enfocarnos solamente en el tema de pagos por servicios, que era lo que Rodrigo nos decía que no siempre funcionan. En este caso, el caso es Río Rural, el punto de entrada efectivamente acá fue el agua, pero también hay otros servicios asociados como biodiversidad, secuestro de carbono. Este es un proyecto GEF que duró cinco años, si no me equivoco, no lo condujo la FAO. Acá la condición de base fue la creación de este fondo, la creación de un fondo y con participación de distintos actores, distintos actores, pero la condición de base es la willingness, la disposición de los pequeños productores a conservar la biodiversidad del bosque remanente, a que hubiera también fuentes críticas de aguas superficiales y subterráneos que ellos también veían una necesidad de preservar y bueno, a estar dispuestos a hacer un cambio de manejo y que lo vieron también mingulado con el acceso a ciertas asistencias técnicas y la valoraran. Entonces, aquí están los distintos actores, hay un proceso de negociación detrás de una formulación de un programa de esta naturaleza, el involucramiento de qué va a ser de quién y quién aporta a quién cada uno de estos y eso toma tiempo. Y acá yo no voy a entrar en detalles pero quiero que se fijen en esta columna, no son solamente iniciativas ambientales las que estaban detrás de este programa sino que también tenían que ver con la seguridad alimentaria, con la innovación, con la generación de ingresos, en fin. Y estamos hablando de un programa no pequeño de 10 millones de dólares con distintas fuentes de fondos. Entonces, en este caso las lecciones aprendidas son que claramente el agua y el enfoque de micro cuencas porque es muy es bueno permite a los agricultores ver cuál es el beneficio de la conservación de esas vertientes de eso se trataba el programa y lo pudieron visualizar muy bien y relacionar con sus problemáticas. Y obviamente estos esquemas funcionan mejor cuando se integran a prácticas que mejoran la productividad e incrementan los ingresos de los productores. Y en ese sentido la asociación público-privada puede beneficiarse conjuntamente. Yo no sé cuántos de ustedes hay de Brasil pero había una campaña de agua limpia para las olimpiadas de río y había un contador de cuántas vertientes iban siendo protegidas. Entonces era muy interesante porque esta cuenja abastece se me olvidó decir a río. Entonces es importante. Y eso generó esta campaña comunicacional generó que los productores por sí mismos aumentaran la meta de conservación de esas vertientes a un 30% que no estaba previsto originalmente porque vieron un valor no sé ético comunicacional e invirtieron y pusieron fondos ahí. Bueno ya se me acabaron los 10 minutos tengo otros casos este es un caso que está en curso es un proyecto de la FAO y ahí les dejo un video de YouTube para que lo conozcan mejor esto está en proceso lo importante destacar acá es la cantidad de actores que están involucrados en este proyecto y que también como ustedes pueden ver hay dos universidades involucradas la Universidad de Tolima e Ibagué y gremios de productores nuevamente enfatizo la necesidad de tener un proceso de negociación con múltiples actores y eso y la demanda de tiempo que lleva eso para generar un proyecto de esta naturaleza acá hay varias áreas de trabajo que tiene este proyecto esta es una cuenca muy cerrada es como el cajón del Maipo los que conocen acá al fondo pero de mucha pendiente han habido eventos extremos que han arrasado con las poblaciones que están ubicadas al lado del río y entonces tiene una componente fuerte de gestión de riesgo de gestión de inundaciones tiene una componente fuerte de reforestación de las áreas de las laderas del río con ello secuestro de carbono pero también adaptación a cambio climático a las crecidas y obviamente protección de la biodiversidad entonces no es un solo no es solo agua lo que estamos abordando acá este es otro ejemplo que no es de FAO es conducido por The Nation Conservancy son los fondos de agua en Colombia y yo aquí quería comentarles que acá en Chile también se está tratando de hacer este fondo de agua los casos de estudio que les estoy señalando les voy a dar el link para que ustedes lo revisen y profundicen sobre eso pero en Chile no se ha logrado no sé si alguno estuvo hasta al tanto de que en Chile hemos tenido dos cortes de agua bien potentes este año el primero afectó a 4 millones de personas porque la cota de acumulación de agua ha subido y las lluvias ahora tienden a provocar más sedimento y más correntía y bueno se nos corta el agua pero la empresa sanitaria la empresa que provee esa agua hasta el día de hoy no está convencida de que hacer inversiones de protección aguas arriba tiene un beneficio entonces la solución técnica de hoy día es crear áreas de contención de abatimiento con una inversión que a lo mejor ni siquiera nadie sabe si es más o menos pero no hay un convencimiento entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué están haciendo las universidades para decir ¿saben qué? les convendría más reforestar la parte alta del río que hacer esa tremenda infraestructura para evitar esto hay otra reflexión para el análisis bueno y otros incentivos no financieros que también tienen que ver con esto que un sello por ejemplo estos sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola mundial son un sello que la FAO ha otorgado a distintos países de distintos casos para reconocer una agricultura que se ha desarrollado en tiempo que ha permitido la conservación por ejemplo de ciertos servicios ambientales como la biodiversidad en Chile tenemos uno en el Cusco hay otro hay varios ejemplos en Brasil se está haciendo otro ejemplo pero acá lo interesante es que esto no es un incentivo financiero es un sello simplemente que ha permitido que tiene un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad de la agrobiodiversidad en este caso de ese territorio y es tanto es así que el Ministerio de Agricultura ha tomado este ejemplo para crear un sistema nacional de sitios SIPAN les van a llamar porque no son mundiales son nacionales de forma de relevar la importancia de esa agricultura que ha permitido conservar entre otras cosas los servicios ecosistémicos de esos territorios entonces no solo ejemplos no solo temas de financiero o pagos por servicios también hay otros esquemas que permiten el mismo objetivo finalmente unas reflexiones que vienen de un diálogo que se hizo en Colombia en 2015 necesitamos acercar mucho más los sectores agrícolas y ambientales ¿no es cierto? para implementar efectivamente estos esquemas de incentivos o desincentivos en algunos casos o incentivos perversos que se han mencionado acá que a veces los tenemos también la asignación de fondos a usuarios es primordial y debe planificarse con tiempo cuidadosamente pero también hay una discusión sobre los incentivos si se los entrego como un pago individual o una cosa colectiva nosotros vemos en esta revisión de casos que a veces los pagos individuales no tienen la sostenibilidad en el tiempo los fondos que son comunitarios permiten un control social una apropiación de un territorio más que de una persona de un pago puntual y bueno hay que ver cuál es el esquema que más conviene de acuerdo al contexto cultural bueno hay que desarrollar opciones flexibles como reconocer los derechos de uso del territorio acá la implementación de los incentivos para el fortalecimiento de los sistemas perdón de los servicios ecosistémicos a veces se topa con que en muchos países no hay reconocimiento de la tenencia de la tierra entonces que eso no sea una limitante para desarrollar un sistema un programa de incentivos debería ser el caso y bueno mejorar las normas pero en el amplio sentido de la palabra también llegar a la sensibilización de los consumidores y evitar un enfoque sectorial a mí me pidieron hablar del agua pero lo que enfatizo en la presentación es que tenemos que tener esa mirada de paisaje una mirada más holística les dejo esta información donde pueden encontrar todos estos casos de estudio y muchas gracias muchas gracias a la presentación y yo creo que es una fuente importante de información para nuestros estudiantes que están tienen ahora una tarea de ir a revisar la materia que les ha supuesto me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario para Laura o para los miembros del PAN que no estamos logando más adelante la pregunta sería una pregunta para discusión amplia pero sí hay o sea por eso que lo puse al final los cambios también en los patrones de consumo la preferencia de papas de Chiloé versus papas industrializadas que vienen de no sé dónde también nos pueden llevar a proteger esos servicios ecosistémicos y a esa diversidad que existe ahí y necesariamente también la política pública tiene que ir de la mano con el incentivo de esas preferencias ¿cierto? con educación educación ambiental educación de lo que comemos educación el programa el programa de Conveima lleva también un fuerte componente de educación ambiental en colegios desde varias perspectivas pero también de consumos más locales o sea estos por eso que ya cité el tema de los CIPAN porque hay hay una fuerte promoción con ellos de de productos locales de productos que han desarrollado que han evolucionado en el tiempo ahí que tienen un valor nutritivo que no necesitan viajar grandes kilómetros para llegar a la mesa que además los producen agricultores familiares que tienen otra condición que está asociado también a la superación de la pobreza entonces sí necesitamos esos esa mirada desde una educación más hacia los consumidores pero también políticas públicas como por ejemplo una promoción de estos sitios de reconocimiento por parte de un gobierno que les da un sello y que a lo mejor eso lo acerca más al consumidor también que les da un sello y que los dones que los dones que los dones que los que nos han